Mi nombre es Guillermo Molina, soy director de ventas de Iridex para América Latina y tengo el placer hoy de presentarles una nueva tecnología que estamos exponiendo aquí en la Academia Americana de Oftalmología. Se trata de un láser amarillo, 577 nanómetros, que trabaja en onda continua y trabaja también en régimen de micropulso. El sistema de micropulsado está siendo muy usado actualmente para el tratamiento de patologías retinales, como el edema macular y la retinopatía acerosa central. Mucho éxito en combinación o no de inyecciones antiangiogénicos. El equipo está acoplado a un sistema de patrones de disparos que se llama Texel, que hace grillas cuadradas, hace triple arcos y hace disparos circulares. Está montado sobre una lámpara fabricada para Iridex y además en una mesa de doble columna que es muy cómoda para el operador. También el sistema cuenta con un control remoto desde donde el operador puede situar los parámetros del láser. Esto es un sistema muy vendido por nosotros en la actualidad, ya que como les decía presenta las dos modalidades de trabajo en una longitud de onda que es muy atractiva para el trabajo de retina. Gracias. 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 Gracias.